Hola chicos, soy Ana Cristina, y aquí estoy reaccionando a otra canción de la Eurovisión. Esta vez nos vamos a Bélgica con Musti, que es la canción que se llama Before the Party's Over. Esta fue otra recomendación en uno de mis videos, así que chicos, si hay un concursante que quieren que vea, otra vez pónganos en los comentarios, que bueno, lo voy a poner más en mi lista. Hasta ahora me estoy basando en como que también en los tops que han hecho, que hacen la Eurovisión, el canal de Eurovisión, o cosas así como que los videos más vistos y esas cosas. Pero si hay alguno en específico, voy a tratar de verlo también, porque bueno, hay demasiados y no sé si me va a dar chance de ver todos, todos, todos antes de la final de la Eurovisión. Pero aquí bueno, aquí vamos, aquí vamos chicos. Y nada, el título es en inglés, no sé si la canción será en inglés o si será... ¿En francés? No sé, vamos a ver. ¡Ay, qué bella esta imagen! Ok, parece ser en inglés. ¿Eso es un micrófono? Estoy viendo mucha gente como plateada en todo su cuerpo. Me acabo de ver a reír. ¡Uf! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Oh, my goodness, sexy! ¡Gonna help from time to time, this is! ¡Oh! ¡Oof! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Oof! ¡Oh, qué bebe! Sexy, sexy. Sexy, sexy. ¡Eso es muy sexy! ¡Mmm! ¡Uf! ¡Oof! O sea, que vulnerable se siente, ¿verdad? ¡Apen! ¡Ay, pero qué bello! ¡Todas estas imágenes! ¡Mmm! Esta letra Me veía el fuego atrás ¡Uf! ¡Yes! ¡Ay! Pero es que cada Todo es espectacular Este, es Como está iluminado Este también Bueno, me embuste en eso, ¿qué? Tiene un alba en fuego Que bello Como utilizan la luz La iluminación en este video ¡Ah! ¡Mmm! La gente aquí también Me encanta, o sea Lo vulnerable y lo desesperado Que estás aquí, míralo ¡Uf! ¡Bello, eh! ¡Qué bello! ¡Cómo! ¡Mmm! Baila contemporáneo ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué belleza! Ok, se acabó Y wow, de verdad que Esas visuales Y especialmente final Lo caótico Que se volvió primero Con los cortes en sí Y después con él bailando O sea, la cámara se movía Se acercaba Se acercaba Se alejaba Y él bailaba Y todo era súper brusco Cuando estaba viéndose en el espejo Y estaba cantando Con una intensidad No, de verdad que Espectacular Este video Espectacular Espectacular Me llama mucho la atención Cómo podrá hacer la presentación en vivo Porque es tan artístico el video Y cómo lo O sea, será que tendrán Como que el fuego alrededor de él O sea, el humo Perdón, más específico El humo O la luz Pero después como que Me encantaría ver Como que él O sea, la intensidad de él En vivo Debe ser Eh Súper impactante No, además la letra También, o sea Súper triste En sí Bueno, me llama mucho la atención Porque aquí la tienen Muchísimas gracias Aquí en el canal de Eurovisión Porque Empieza así como Estamos seguros Que los Que los jóvenes están bien O estamos tratados O estamos como que aparentando Prácticamente No Just playing it Cool O estamos aparentando Eh Duele O sea, no duele It's gonna hurt From time to time Dice Va a doler de vez en cuando Estamos jugando un juego Estamos O estamos rompiendo las reglas Veo todo El dolor En la forma en que te mueves Yo también lo vi O sea, especialmente cuando estaba O sea, cuando estaba en el momento Que estaba todo pintado De plateado Que Dos videos que me veo Los dos pintados de plateado Que interesante Los dos muy diferentes ¿No? A pesar de que obviamente La canción de Raven También es como Es medio trágica Es trágica Pero Pero las vibras Para mí fueron diferentes ¿No? Muy interesante Que justo Justo los dos Que estoy viendo ahorita Tienen como que Esa imagen Pero Tengo el alma En fuego Tengo un alma En fuego Voy a O sea, tú me voy Voy a hacer Algo Voy a hacer Algo esta noche Antes de que se acabe La fiesta Antes de que se acabe La fiesta O sea, como que Antes de que se termine Todo en general O sea, como que La muerte Eso sentía ¿No? ¿Verdad? Porque está hablando De como que Como que La Lo que yo pienso Es como que estamos Está hablando De como que Todos aparentamos Tal vez que estamos bien A pesar de que De vez en cuando No es que siempre No es que 100% Vamos a estar bien Pero de vez en cuando Exacto, estamos Nos duele algo Estamos mal Y Pero seguimos como que Aparentando Seguimos como que Plane it cool ¿No? Muy buenas recomendaciones De verdad Aquí me las recomendó Fue María Muchísimas gracias María Por tu apoyo también Ver mis videitos Y por decirme cuáles son También Sé que me recomendaste Noruega También está en mi lista Este Así que Estén pendientes chicos Si justo también Noruega es una de las Que quieren ver Es una de las que Me recomendó María también Así que Estoy aquí ¿No? Vamos Vamos viendo todas Porque la verdad Es que son todas Muy impactantes De verdad Pero si tienen Otra recomendación Por favor otra vez Déjenme saber En los comentarios Este Me he estado reaccionando Un montón Por aquí se las dejo Si no se han visto Mis reacciones A la Eurovisión Pero llevamos varias semanas Reaccionando a un par Más o menos Estoy tratando Así que Nada También Denle like al video Si les gustó Suscríbanse Si quieren ver Más videos Más videos De la Eurovisión Todo es nuestra vez Todo también Poder encontrar En estas redes Ya En la próxima Chao ¡Suscríbete!